En este video que circula por redes sociales, Jairo Bonsa, opositor del gobierno del alcalde Darío Echeverría, asegura que fue presuntamente golpeado en repetidas oportunidades por Diego Acosta, gerente de Eduva, en medio de una fiesta en un reconocido club de la ciudad. El señor Diego Acosta, secretario de Eduva, de la administración de Darío Echeverría Serrano, me golpeó, ya puse las denuncias pertinentes, golpeó también a las mujeres, golpearon a un menor de edad. Bonsa afirma en el video que pese a los golpes presuntamente recibidos por Acosta, continuará denunciando hechos, según él, de esta administración. Y yo voy a ir hasta las últimas, me voy para Bogotá, porque estos golpes que tengo en mi cara, en mi rostro, los que tengo en el pecho, en la espalda, que cobardemente me los hicieron cinco hombres. Enlace de noticias está a la espera de un comunicado de prensa que será emitido por el gerente Eduva de su pronunciamiento frente a estos hechos.